El spin-off de A todos los chicos de los que me enamoré ya está disponible en donde seguiremos la aventura de la hermana menor de Lara Jean, quien se aleja de la sombra de su hermana para contar su propia historia. Así que sin más, hoy en Operación Cinefila, Besos Kitty. La hermana de la ya conocida Lara Jean ahora tiene 16 años y ya no es tan pequeña como la conocíamos. Ella aún tiene su relación a larga distancia con Day quien se encuentra en Corea del Sur, pero esto para ella cada vez se ha vuelto difícil porque no puede pasar tiempo con su novio. Para resolver esto, Kitty decidió postular a una escuela de Corea del Sur de nombre Kiss, la misma donde estudió su mamá y casualmente donde Day también asiste. Fabulosamente Kitty es aceptada en dicha escuela y después de darle diversas razones a su padre del por qué debe estudiar en Kiss, Kitty ahora se prepara para mudarse a Corea del Sur. Una de las razones del por qué también va hacia Kiss es porque desea conocer un poco más de lo que su madre vivió, ya que como sabemos no pudo conocerla mucho porque murió cuando ella era una niña. El plan de Kitty durante su viaje a Seúl es sorprender a Day a quien no le mencionó que se mudará y tampoco que estudiará en la misma escuela que él. Nuestra protagonista tiene la idea de aparecer durante una fiesta y quiere que ahí se den su primer gran beso. Sin duda, está más que emocionada. Kitty aterriza en Corea y definitivamente desde el primer momento no le va nada bien, ya que pierde el autobús que la llevaría a Kiss y ahora deambula por las calles de Seúl para que la ayuden a llegar a la escuela. Para colmo, Kitty es atropellada por un auto, pero lo bueno que este no fue grave. La chica que venía en el vehículo le ofrece llevarla y para su buena suerte van hacia el mismo lugar, pues ella también estudia en Kiss. Aquí Kitty conoce a esta chica de nombre Yuri, hija de un importante hombre de negocios y también de la directora de Kiss, además de ser toda una celebridad en redes sociales por lo que siempre está rodeada de paparazzis. Nuestra protagonista le revela la idea que tiene para sorprender a su novio sin saber que más adelante sería ella la sorprendida. Kitty llega al fin a Kiss y se instala en su nuevo dormitorio donde compartirá habitación con más personas que aún no sabe quiénes serán. Tal como lo planeó, Kitty asiste a la fiesta donde va a sorprender a su novio. Al verse, ambos corren a abrazarse y sin duda es una completa sorpresa para él. Kitty quiere besar a Day para seguir su plan, pero ahora las sorpresas vienen para ella, pues aquí llega Yuri y se entera por ella que Day es su novio. Kitty con el corazón roto sale huyendo del lugar. El chico intenta ir por ella para explicarle todo, pero Yuri no lo deja. Aquí nos enteramos que ambos tienen una relación falsa y tienen un acuerdo, debido a que Yuri por su lado intenta ocultar a sus padres que tiene una relación con una chica, y Day por su parte tiene problemas para pagar la escuela, y al hacerse pasar por el novio de Yuri, ella cubrirá estos gastos. Kitty regresa en busca de respuestas, pero lastimosamente no la encuentra porque es interrumpida por un paparazzi. Nuestra protagonista cree que desperdició años estando enamorada de un mentiroso, y cuando pretendía salir, lastimosamente hace caer una torre de postres. Todos se la quedan mirando y al intentar huir, Kitty resbala sobre estos pastelitos. Day corre a ayudarla, pero la chica no desea su ayuda y sale huyendo. Para culminar su mala noche, el dormitorio que le asignaron a Kitty es el mismo donde Day y sus amigos se quedan. Todo esto porque se confundieron su apellido y pensaron que Kitty era un chico. Al darse cuenta de esto, todos quedan espantados, y el amigo de Day cree que ella lo hizo a propósito para tratar de estar más cerca de Day. Este último desea esclarecer las cosas con Kitty, pero ella no desea saber nada, y quiere que más bien le devuelva el collar que ella le regaló. Day no sabe dónde lo tiene, y esto lastima a Kitty, quien lo regaña porque el collar era de su madre y era un regalo muy especial. Kitty a primera hora decide regresar a casa, y lo primero que ve al salir es a Day durmiendo en su puerta porque él quiere esclarecer todo. Al salir, Kitty se da cuenta por unas fotografías, que está justo en el mismo lugar donde su madre estuvo, y esto le hace reflexionar sobre quedarse en la escuela. Justo se aparece Day e intenta explicarle todo, pero las llamadas insistentes de Yuri no lo dejan hablar. Day quiere besar a Kitty para dejarle en claro que la quiere, pero ese momento es interrumpido por su padre, quien se lo lleva porque el papá de Yuri lo está buscando. Esto porque quiere utilizar la relación que supuestamente tiene su hija con Day para reparar su imagen después de haber maltratado a sus trabajadores. Y más aún, sabiendo que Day viene de una familia humilde y es hijo de su chofer. Day, muy confundido, no tiene de otra que aceptar esta propuesta porque ya se encuentra involucrado y se va muy triste dejando a Kitty. El papá de Yuri en una conferencia de prensa presenta al novio de su hija y también se disculpa por su actitud. Aquí Kitty se da cuenta que la relación que Day tiene con Yuri no es de verdad y ambos solo están fingiendo. En la escuela, a Kitty ahora la llaman la acosadora de Portland, pero ella no le toma tanta importancia. Para su mala suerte, nuestra protagonista tiene que ser asignada a un tutor porque tiene bajas calificaciones y el asignado a ser su tutor es nada más y nada menos que Day, quien quiere utilizar este tiempo para contarle toda la verdad. Justo cuando estaba por hacerlo, Yuri los interrumpe y le menciona que Kitty reveló a todos el secreto de su amigo por lo que le pide no confiarle el secreto que ambos tienen porque le puede salir muy caro. Kitty intenta excusarse, mencionando que si era un secreto tan grande nunca debió decírselo. Tras esto, Day comprende que no debe contarle la verdad y ahora también ya no será su tutor. Kitty queda un poco confundida y también más herida porque Day le devuelve el collar que ella le había regalado. En su habitación, Kitty descubre entre sus fotografías de su madre un brazalete que les ponen a los bebés al nacer y se da cuenta que su mamá tuvo un bebé en Corea del que nadie más sabía, por lo que ahora intentará buscar más detalles sobre su posible hermano. Kitty es asignada a otra habitación, pero este no es nada mejor del que tenía porque su compañera es muy desordenada. Ella incluso no puede dormir ni hacer sus tareas. Sin más que pueda hacer, Kitty descubre el mismo hospital donde posiblemente su mamá dio a luz, se escabulle de las enfermeras y logra encontrar información que efectivamente tiene un hermano que nació en ese hospital y también que fue adoptado en Australia. Kitty ahora se encuentra en problemas porque es descubierta, pero es salvada por su profesor Alex del quien se hizo amigo. Aquí al enterarse que su profesor no conoció a sus padres biológicos y que fue adoptado cree que posiblemente él sea su hermano, porque la edad coincide con el hijo que supuestamente dio en adopción su mamá. Kitty ahora desea contarle a su profesor que posiblemente sea su hermano y aprovechará la festividad llamada Chusok para intentar hacerlo. Esta es una celebración coreana donde las familias se reúnen para pasar más tiempo juntos, pero como Kitty no tiene familiares cerca, decide hacer una cena donde todas las personas que estén solas puedan asistir para poder compartir, y el primero al invitar es a su profesor Alex quien no duda en aceptar la propuesta. Con ayuda de Minju, Kitty logra llevar a cabo la cena para todos donde muchos compañeros asisten. Ella hace de todo para sentarse con Alex e intenta platicar sobre sus raíces y contarle lo que ella ha descubierto, pero lastimosamente es interrumpida y Alex termina cambiándose de asiento. Al final de la cena, Kitty logra al fin conversar con Alex para contarle lo que descubrió, pero también él le revela que el profesor Lee es su padre y por eso vino a Corea a saber más de él. Esto deja sorprendida a Kitty quien le termina revelando a Alex que posiblemente sea su hermano y lo deja muy confundido. Kitty decide asistir a la fiesta del año al que todos sus compañeros asistirán y está más que dispuesta en conseguir un chico al que pueda besar. Day queda deslumbrado al verla, pero al acercarse ella decide alejarse. Después de buscar chicos consigue uno, pero este solo habla mal de Yuri. Esto enoja mucho a Kitty quien no se lo permite y decide alejarse. Kitty está tan ebria que llama a su profesor Alex para disculparse por haberlo agobiado con lo de su madre. En su borrachera le envía un mensaje a su profesor Lee, al cual por cierto no le agrada para nada, generando que este avise a la directora y juntos vayan a poner orden en la fiesta. Al llegar, la directora y el profesor Lee se dan la mano y se quedan mirando como si hubiese habido algo entre ellos. Yuri la hace de DJ en la fiesta haciendo bailar a todos. Kitty al observarla queda fascinada por cómo se ve su enemiga. En ese instante, se le acerca a Dei quien quiera explicarle que no recibió el collar, pero Kitty no le presta atención y solo le dice que ahora entiende por qué se enamoró de Yuri y que ella también necesita encontrar a alguien más. Esto hace enojar a Dei quien sube a reclamarle a Yuri por el collar. En ese instante, toda la música es apagada por la directora y el profesor Lee y todos los alumnos al verlos salen corriendo del lugar. Al día siguiente, Kitty queda tan impresionada con Yuri y tiene un sueño donde casi pasa algo entre ellas. Inmediatamente sale a contárselo a Kyu. Toda su conversación es escuchada por Minju quien confiesa haber tenido un sueño sensual con Kitty. En ese instante, son interrumpidos por el profesor Alex quien les da la noticia que están castigados. Por otro lado, Dei se reúne con Yuri. Ella se disculpa por haberle ocultado el collar y le promete arreglarlo. Así que va en busca de Kitty. Al querer devolvérselo, se da con la sorpresa que Kitty no ha estado durmiendo en la habitación que le asignaron, lo cual le molesta ya que se instaló con Dei y sus amigos. Todos ya se enteraron que por error Kitty le comunicó al profesor Lee lo de la fiesta y que por su culpa están castigados. Pero esto no puede ser peor para Kitty quien ve llegando a Yuri con su collar. Inmediatamente va a reprocharle y se genera una discusión. La directora ingresa y al ver a su hija le reclama que es su collar. Kitty interviene mencionando que es de su madre, haciendo que la directora se ponga nerviosa y mencione que se equivocó. El profesor Lee va detrás de ella y le reclama del por qué no le dijo que Kitty era hija de su amiga de colegio, pero Gina solo lo ignora y se retira. Todo esto es visto por Kitty y Yuri, quienes se reúnen para investigar qué esconden y qué relación tenían sus madres. En busca de información, las chicas van hasta su casa del profesor Lee. Ahí encuentran el anuario de su profesor donde encuentran la foto de sus madres cuando estudiaban en Kiss. Kitty al ver dicha foto se da cuenta que no era su madre quien había tenido un hijo, sino la directora Gina. Aún en shock, le pide a Yuri volver a clases antes que sean descubiertas. Y ya finalizada su clase, Kitty le enseña a Alex la foto del anuario mencionándole que se había equivocado y que posiblemente sea la directora su madre dejando a su profesor en shock. Yuri idea un plan y termina con Day enfrente de periodistas. Todo esto es presenciado por Kitty quien recibe su primer beso al cual se vuelve adicta, pero no está contenta del todo con su novio ya que quiere que le cuente por qué Yuri terminó con él. En el viaje a un campamento, Yuri le promete a Day ayudarlo a recuperar la confianza durante su estadía en el campamento, así que para iniciar con su plan pide que Kitty sea su compañera de carpa. Ya instaladas, Yuri le confiesa que obligó a Day ser su novio, pero aún así Kitty no puede confiar en Day ya que cada vez sus sentimientos por Yuri empiezan a crecer y se siente confundida. Day hace una cita para recuperar el amor de Kitty. Ambos después de una larga charla y cena romántica, parece que todas las cosas empiezan a ser como antes. Al volver a su carpa, Kitty le da su teléfono a Yuri para que hable con su novia. Al escucharla se da cuenta que no estaba tan bien como pensaba. Y ya de vuelta al cole, Kitty lleva lecciones con sus amigos para mejorar sus notas. Por otro lado, Yuri se entera que tiene un hermano y decide irse de su casa tras encarar a su madre. Yuri se muda a vivir con Kitty y sus amigos, lo cual pone celosa a su novia. Para su examen final, Yuri le propone enseñarle un baile a Kitty para el evento de talentos, ya que con eso sumará puntos para su examen. En sus ensayos, Kitty se siente más segura de sus sentimientos y quiere dejarse llevar, pero es interrumpida por sus amigas. Llegó el momento de mostrar el talento. Antes de salir al escenario, Yuri se entera que Kitty sabía que Alex era su hermano y no se lo dijo. Esto genera una discusión durante el baile, haciendo que Kitty se tropiece y casi se queme con los juegos artificiales. Minju llega a salvarla como todo un héroe y Day se pone celoso ya que se da cuenta que su amigo mira con otros ojos a su novia. Kitty se sincera con Day mencionándole que está enamorada de otra persona. Este piensa que se trata de Minju y quiere pegarle, pero Kitty va detrás de él y le revela que es Yuri quien le gusta, haciendo que este se decepcione de ella por haberlo engañado tanto tiempo. Kitty llama a su padre para contarle todo lo que está pasando y sobre sus sentimientos. Después de ello quiere empacar, pero Kyu impide que se vaya. Tienen una charla y terminan peleando. A la mañana siguiente, los profesores enteran que Kitty ha estado durmiendo en el cuarto de los chicos. Esto hace que la directora decida expulsarla. Kitty no quiere quedarse con los brazos cruzados y decide exponer lo que siente, pero solo empeora las cosas. Ya con las maletas listas, Kitty a su salida se encuentra con la directora quien le entrega una carta de su madre y Kitty le retribuye entregándole un cassette que el profesor Lee le había hecho. Day al enterarse que Kitty se fue, va tras ella para despedirse. Después de un fraterno abrazo y palabras bonitas, Kitty se despide con un beso deseándole lo mejor. Al darse la vuelta, se encuentra con Yuri a quien quiere confesarle sus sentimientos, pero en ese momento llega a su novia y lo arruina todo. En el avión lista para volver a casa, su compañero de asiento es nada más y nada menos que Minju, quien le revela que está enamorado de ella. Sin duda, esto deja a Kitty sin palabras y en shock ya que es amigo de Day. Y así finaliza esta serie. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta primera temporada. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. Chau Gracias por ver el video.